Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Capricornio, Aries y Cáncer son signos compatibles con Virgo en esta semana. Que su número mágico va a ser el número 20. Su color va a ser el color amarillo y verde, verde fuerte. Que nos está diciendo la Carta de la Templanza. Que no tengas miedo, que sigas adelante, que eres completamente fuerte y que sabes hacia dónde vas y qué necesitas para crecer. Que definitivamente la Carta de la Templanza te desenvuelve en mejores cosas de tu vida. Eso es definitivo. Y que nos ayuda a entender que no estás solo, Virgo, y que aparte te va a llegar la oportunidad de crecimiento económico. Llega una propuesta del extranjero para cambiarte. O sea, de otro país, otra ciudad o personas del extranjero para ofrecerte un trabajo o un negocio. Aséntalo, que tú te llevas muy bien con la gente. Acuérdate que tú eres el pilar de la casa. Por eso todo mundo se apoya en ti. Te dicen las Cartas de los Sueños. Prosperidad total en esta semana. Preparación mental. Que tienes que seguir estudiando. Que tienes que seguirte preparando. No puedes dejar el tiempo pasar. Por eso te dice preparación mental. Y que definitivamente es el momento de cambiar tu coche, comprar un terrenito, hacer una casa. Un patrimonio para tu futuro. Definitivamente estás en ese momento de seguir creciendo económicamente. Un patrimonio para tu futuro. Que tienes que estar en ese momento. Que tienes que seguir creciendo equitas en ese momento de ir a la casa.